En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré a mi Padre, y Él les enviará otro Consolador, que esté siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, y vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las Escrituras, escuchamos muchas palabras de Dios Padre y de Dios Hijo, Jesús, pero no tenemos palabras del Espíritu Santo en las Escrituras, pues no sabemos exactamente lo que dice el Espíritu Santo, pues qué hace Él, qué ha cambiado con el Espíritu Santo en el mundo, cómo nos ayuda el Espíritu Santo. Pues de las Escrituras de hoy, sabemos tres cosas sobre el Espíritu Santo. El primero es, pues, del Evangelio según San Juan, que acabamos de escuchar, que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, primeramente. El segundo es que el Espíritu Santo nos recordará todo cuanto Jesús nos ha dicho. Y de la segunda lectura, de la Carta de San Pablo a los Romanos, escuchamos o aprendemos que el Espíritu Santo nos hace hijos e hijas de Dios, que ya no somos esclavos de Dios, somos sus hijos y libres de miedo, es la idea. Entonces, pues, primeramente, vemos que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Es decir, no sabemos todo. Tenemos todavía mucho a aprender, pues nos falta mucho. A veces queremos pensar que sabemos todo y nadie nos puede enseñar algo más. Ya sabemos todo sobre la fe, sobre la moralidad, sobre la vida espiritual, sobre la vida religiosa. Ya sabemos todo. A veces pensamos así, pero la idea es que los apóstoles y nosotros también todavía somos estudiantes. Nos falta mucho aprender. Entonces, debemos estar en frente de Dios con una actitud de estudiante, una actitud dócil y humilde, que podemos todavía aprender más. Pues no importa nuestra edad, no importa nuestra vocación, siempre hay algo que podemos aprender. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Y no sabemos todo, nos falta mucho aprender. Debemos estar abiertos siempre, de corazón y de mente, a aprender algo más sobre la vida espiritual. Siempre somos estudiantes. Pues el segundo es que el Espíritu Santo nos recordará todo cuanto Jesús nos ha dicho. Bueno, tenemos muchas palabras de Jesús en las Escrituras. Si queremos escuchar su voz, leemos los Evangelios. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda de lo que hemos escuchado o leído en las Escrituras. Bueno, es que a veces en nuestra vida hay momentos difíciles. Entonces, necesitamos una palabra de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda, ah, pues en el Evangelio según San Lucas, encuentro eso lo que necesito en mi vida. Bueno, las palabras de Jesús que son buenas para mí en este momento de mi vida son estas. Ahora, me acuerdo lo que Jesús dijo en las Escrituras. Es el Espíritu Santo que nos recuerda de eso. Pero Jesús todavía nos habla. No se paró de hablarnos hace dos mil años hasta hoy. Jesús nos habla con palabras que no están en las Escrituras. Entonces, también el Espíritu Santo nos recuerda de lo que el Señor nos ha hablado, de lo que hemos aprendido de la vida espiritual. Es que, pues, el Espíritu Santo nos recuerda que, sí, ese es un pecado, pero yo he superado este pecado o tentación en el pasado. Puedo hacerlo de nuevo. O bueno, enfrento esta dificultad en mi vida, pero en el pasado Dios me dio gracia y fuerza para superarlo. Puedo superarlo de nuevo. Es el Espíritu Santo que nos recuerda de lo que hemos aprendido en la vida espiritual y cómo Dios ha actuado en nuestra vida. Entonces, con esta sabiduría, con este conocimiento, podemos superar más durante los momentos difíciles en la vida. El Espíritu Santo nos recuerda todo lo que Jesús nos habla. Y finalmente, San Pablo dice que tenemos este Espíritu Santo que es un Espíritu de adopción. Y bueno, que nos hace hermanos y hermanas de Cristo, hijos e hijas de Dios. Que ya no somos esclavos al temor, al miedo. Que somos verdaderamente hijos e hijas de Dios. Es que tenemos de un lado Dios Padre y Dios Hijo. Por el otro lado, nosotros. Y el vínculo entre nosotros en el pasado fue en un sentido un vínculo de esclavo. Pues con Dios Maestro, nuestros esclavos. Pero como Jesús dijo en San Juan, ya no los llamo a ustedes esclavos, ustedes son amigos. Porque ellos saben todo lo que el Padre me ha enseñado. Entonces, el vínculo entre Dios Padre y Dios Hijo es el Espíritu Santo que nos hace miembros de la familia de Dios. Dios nos ha adoptado. Somos verdaderamente su familia. Y por eso también somos heredores de la herencia del cielo y de la vida eterna también. Entonces, ya no vivimos con un espíritu de miedo. ¿De miedo a qué? Pues en el pasado, el mundo fue un esclavo al miedo, un esclavo a las leyes religiosas inútiles del Antiguo Testamento. Y también esclavos al miedo. Miedo de morir, miedo de pecar, miedo del infierno. Hay muchos que todavía viven con miedo del infierno. Pues al menos miedo de perder el cielo. Miedo de separación de nuestros seres amados en la muerte. Pues miedo de no ser perdonados. Mis pecados son tan grandes, o son muchos, son tantos, que jamás Dios me puede perdonar. Pues, o quizás, quizás tú sufres de uno de esos miedos. Pues miedo de morir, del infierno, de tus pecados, de no ser perdonado, de separación de tus seres amados. ¿Vives con estos miedos? Pues no sería muy bonito ser libres de todo eso, a menos de estos pecados. Porque en vez de esclavitud y miedo, tenemos un espíritu de libertad y de adopción. Porque somos la familia de Dios. Pues, ahora somos su familia. Y bueno, como somos libres, son libres a compartarnos como nuestra familia. Dios Padre, Dios Hijo. Y amar a los demás como Jesús nos ama. Entonces, ser también heredores del cielo, tenemos verdaderamente escrito una herencia que es el cielo. En nuestra muerte, pues, tenemos la herencia del cielo. Y entonces, Dios no va a cambiar su testamento. Somos, nuestros nombres están escritos en su testamento para siempre. Esa es nuestra herencia. Entonces, pues, este sabiduría, este conocimiento, pues, te debe liberar de miedo. De miedo de morir, de infierno, de pecados, de no ser con tus seres amados. Entonces, ¿cómo se vería tu vida diaria? ¿Cómo podría ser tu vida diaria si solamente estos miedos te fueran quitados? Sí, tenemos muchos miedos. Otros miedos también. Vivimos con muchos miedos. Sin embargo, ¿cómo sería tu vida no vivir con miedo de morir, de enfermedad, de infierno, de tus pecados, de no ser amado por Dios? ¿Qué libertad vivir así, sin estos miedos? Pues, me imagino que serías, que no encontrarías una vida más, o menos, que no encontrarías menos molestias en la vida, pues, menos enojado, manejando en la carretera o aquí en la ciudad, pues, menos coraje, pues, y más aceptancia de las características de tu pareja, pues, menos coraje con tu familia, pues, no te importaría si logras lo que quieres o no, no importa, porque ya tengo mi herencia en el cielo, pues, vivirías sin miedo de la enfermedad, de mala salud, pues, no te importaría falta de dinero, pues, no vivirías con más paz diariamente. Y eso es lo que el Señor nos quiere dar y lo que tenemos por medio del Espíritu Santo. esta garantía que somos heredores del cielo y de la vida eterna. Lo que tenemos con el Espíritu Santo. Al fin, pues, en un sentido, no utilizamos mucho el Espíritu Santo. Rezamos mucho a Dios Padre, a Dios Hijo, pensamos en ellos, pero no pensamos mucho en el Espíritu Santo. Y ese es, verdaderamente, ese Espíritu Santo, que es el vínculo entre nosotros y Dios, entre la tierra y el cielo. Y ese es el Espíritu Santo que nos da otro punto de perspectiva en cómo vemos el mundo y lo que es importante en la vida. Entonces, debemos adoptar una nueva actitud que en un sentido no nos importa nada, porque tenemos todo con Dios y todo con el cielo. En el fin, queremos vivir con el Espíritu Santo. Este es el Espíritu que nos enseña todas las cosas, porque siempre somos estudiantes. Este Espíritu que nos recuerda todo cuanto que Jesús nos ha dicho y nos ha enseñado. Y este Espíritu no de adopción o de, no es, no de esclavitud, pero es un Espíritu de adopción y de libertad de todos los miedos. Amém. Amém. Gracias.